Cuando no se rompe la muerta ¿Me rompo el tiempo? Pues claro, si lo muero no te caigo Si mirar el momento no es fácil, así que mejor que lo hagamos despacio Sabes que puedes, que no me decidas que puedas amarte Pero que tu final es más fácil y deja que me te pueda amarte Nadie es mejor que nadie, en su último momento Nadie es mejor que nadie, en su último momento Nadie es mejor que nadie, con un primer pensamiento ¡Nadie es mejor que nadie! ¡Nadie es mejor que nadie! ¡Nadie es mejor que nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!